Nos enteramos del hecho ayer a la tarde, también un video que nos brindaron unos vecinos de la localidad de Huinka, donde una persona oriunda de Huinka, Ranancó, tirado unas bolsas de residuos sobre el canal de desagüe sobre la calle Granada. Lo primero que hicimos fue contactarlo con él y hacer el acta de infracción, porque ya teníamos las pruebas y todo. Entonces, bueno, el hecho es que, bueno, ya lo voy a volver a repetir, algo más o menos que dijiste vos hace un ratito, que, bueno, de estas conductas malas o negativas que tuvo el vecino, la idea es de poder hacer conciencia también, de poder que de ese acto, bueno, no se vuelvan a repetir y, bueno, de lograr siempre, bueno, un ambiente en el tema de la basura, sacar la basura como corresponde, en bolsas bien cerradas, llevar los residuos y, bueno, en este caso, hasta el centro de reciclado que tenemos acá en la localidad. En ese caso, bueno, y todo lo que tenga que ver al bienestar del ambiente, ¿no? No arrojarlo así como en este caso, justamente en un canal de desagüe que, bueno, después se obstruye, bueno, y todos los problemas que eso genera, ¿no? Los vecinos expresaban su indignación, los vecinos del sector fundamentalmente, porque además de arrojar la basura en la vía pública, esta misma basura es la que tapa los desagües en época de lluvia, ¿no? Exactamente, justamente en el canal de desagüe, pero bueno, el infractor, bueno, se contactó con él, bueno, él, o sea, estaba bastante arrepentido de lo que había hecho, bueno, bueno, no había ya hecho el hecho, pero bueno, y ahora ya queda la multa, que ya está procesada la multa, digamos, lo único que queda, bueno, es tratar de concientizar y que, bueno, que no se puedan repetir estos hechos. ¿Es una multa importante según la normativa vigente? Sí, bueno, nosotros, hay una ordenanza que es la 1093-2008, esa ordenanza es lo que sí establece los montos en litros de gasoil de las infracciones. En este caso, la infracción que le corresponde por tirar en un terreno, una vía pública, basura, corresponde a 350 litros de gasoil. Bien, esa es la infracción que se le va a aplicar. Esa es la infracción, exactamente. Decías que se mostró arrepentido al momento y reconoció, por supuesto. Exactamente, que eso, bueno, es importante porque, bueno, ante estas cosas, bueno, muchas veces nos pasa que el vecino que comete la infracción no se arrepiente. Y no reconoce tampoco. Y no reconoce y se justifica y, bueno, entonces, en este caso, bueno, él reconoció el hecho, bueno, y la infracción correspondiente, así que... Es bueno que la gente esté alerta, ¿no? Más allá de todo lo malo que puede ser esta situación, pero la gente inmediatamente, de alguna manera, lo expuso, avisó. Esto es importante. Sí, es importante que trabajemos en conjunto, ¿no? Porque, o sea, entre los vecinos, bueno, municipalidad, policías también, cuando hay inseguridad, bueno, trabajar así en conjunto nos va a llevar a una comunidad más unida, digamos, y bueno, y a evitar todos estos sucesos que no son ideales ideales para una convivencia en armonía con la sociedad, ¿no?